Con bailes folclóricos empezó la feria tradicional realizada por el Ministerio de Educación. El escenario fue San Luca, Madrid, donde padres de familia y maestros ofrecieron a la comunidad estudiantil diferentes productos. Bueno, esta es una feria municipal promovida por el Ministerio de Educación, con el fin de rescatar nuestra identidad, los valores, la comida, como ustedes pueden ver, distintos tipos de expresiones de la comida de lo nuestro, ya que el gobierno está interesado en rescatar lo nuestro. Además, como Ministerio de Educación, trabajamos la ruta de cultura, y entonces, enfocados en la ruta de la cultura y del rescate de lo nuestro, promovimos esta feria. Excelente porque hay intercambio de productos, hay ricos sabores y hay sabores de los otros compañeros, y es una excelente feria. Nacatamal, tamalpisque, rosquillas en miel, pescado frito y artesanía, entre otros productos, fue lo que se expuso en esta feria gastronómica, con el objetivo de promover los valores culturales y el rescate de nuestras tradiciones. Productos como es el nacatamal, un plato típico, ¿verdad? Trajimos motuca, que es lo que ahora llama más la atención, porque no es un producto que es común, solo por temporada. También trajimos rosquillas con miel, pueden ser buñuelos también. Traje atol de maíz con leche, maíz tierno con leche. Estamos rescatando las culturas de nuestro municipio, y es muy importante porque todos los padres de familia, los alumnos, los profesores, armamos y convivimos e intercambiamos experiencias en estas actividades. La comunidad educativa desde los centros de estudio promueven la estrategia de aprender, emprender y prosperar, para fortalecer más la calidad educativa. Con imágenes de Germán Alfaro, desde Somoto, Madrid, Lo que se vive, Tania Obando.